Pues realmente tenemos retos, tenemos retos y desafíos para lograr todo esto que estamos hablando, ¿no? Pues, por ejemplo, el propio concepto, la propia terminología que utilizamos en cuanto a qué es inclusión y qué no es, o también el propio compromiso de las personas o incluso de la sociedad y por no hablar y profundizar en todo lo que serían adaptaciones ya más curriculares y un tema muchísimo más curricular. Pero precisamente en la charla lo que vamos a abordar es cómo podemos romper estos retos y desafíos como si fuesen hechizos, ¿no? Y cómo podemos lograr efectivamente construir sociedades inclusivas, que era tu primera pregunta. Gracias por ver el video.